Hola, soy Ferenc Feger, con mucho gusto de estar con ustedes en esta nueva mentoría de WordTech. Hoy quiero hablar con ustedes del nacimiento de una nueva industria en la economía mexicana, el famoso y conocido por algunos delivery. Vivimos en una época de grandes transformaciones sociales y entre ellas, el trabajo y su naturaleza están sin duda en plena metamorfosis. Tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo vivimos cambios increíbles durante este último año. En nuestro primer año de pandemia, México creció en cuanto a resiliencia y adaptación a nuevas tecnologías. Según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, las tiendas en línea reportaron un crecimiento masivo en sus ventas, sobrepasando las proyecciones de crecimiento del 35% que se tenían a principios del año pasado. Hoy en día, sin embargo, estas proyecciones apuntan a un crecimiento alrededor del 200%. Con estas cifras, en el panorama económico actual, ya se habla del nacimiento o reforzamiento de esta nueva industria, las entregas a domicilio o que también se conocen como delivery. Desde hace muchos años, en nuestro país, podíamos considerar que las entregas por paquetería eran solo para productos relativamente exclusivos. Muy pocas veces escuchamos que había entregas a domicilio de comida o de las compras del supermercado. Según la plataforma alemana Statista, hoy los mexicanos gastamos en promedio hasta 74 dólares en pedidos de comida a domicilio y 55 dólares en aplicaciones de esta entrega a domicilio. Esto supone un mercado anual de 1,657 millones de dólares anuales que ahora se está beneficiando de la contingencia del COVID. Por eso, quiero compartirte estos insights para que pienses, oye, ¿cómo le puedo entrar yo al negocio de paquetería o de delivery? En este 2021, y en sí, en el futuro inmediato, la economía tendrá una nueva industria, en donde la alta demanda por entregas a domicilio mejorará la salud financiera de todos los involucrados en la industria del delivery. ADECO México lo ha corroborado desde el año pasado, en donde abrieron vacantes para reportadores en moto, en auto o a pie. Podríamos decir que estamos frente a una ocasión donde la oferta y la demanda se alinean perfectamente para generar nuevas oportunidades. Nuestra economía de los recursos y para los recursos, llamada desarrollada, se agota en un mundo hipercomunicado y superpoblado que fundamenta su economía en la transformación de la materia. Es hoy hora de emigrar a una nueva organización económica, la del conocimiento, de las emociones, de las personas y, desde luego, de la innovación. ¡Gracias!